Gran molestia causó en un sector del público la broma que hicieron enamorándonos Penélope Menchaca y Carmen Muñoz, todo esto luego de los constantes rumores que se han dado en torno a la salida de Carmen del programa, pues se le vio en otra televisora donde se especuló que ya podría estar a un paso de firmar un nuevo contrato que la dejaría fuera de Azteca, al parecer eso ya había quedado en el pasado, pero fue en el mismo programa Enamorándonos donde decidieron reavivar el rumor y jugarle una broma a todos los televidentes, y es que el programa arrancó con Penélope Menchaca como conductora principal, revelando que efectivamente ella era la nueva conductora y que se quedaba en el lugar de Carmen Muñoz, esto desató la sorpresa entre los seguidores de la emisión, pero no tardaron mucho cuando Carmen hizo su aparición, y entre risas y burlas ambas develaron que todo se trataba de una broma por los rumores que se han dado sobre el programa, pero que Penélope solo llega a Azteca con Mexicana Universal, y Enamorándonos sigue comandado por Carmen Muñoz, lo que parecería una simple broma de humor blanco y que sí causó gracia en varios televidentes, no fue así para todos, pues hubo un gran sector considerable que en redes mostró su descontento por el tipo de broma, y entre los comentarios que se pueden leer negativos por la graciosa idea que tuvo Enamorándonos están quienes les dicen, a ver si esta Carmen por hacerse la graciosa no le termina cayendo el karma y si la dejan fuera del programa, están buenos para las bromas, y luego se andan quejando cuando les inventan cosas en las redes sociales, pues fue solo una broma, pero que se cuide Carmen, porque Penélope no sería una mala opción para reemplazarla, ahora que Enamorándonos ya va de bajada, ella podría ser un revulsivo, son algunos de los mensajes de quienes no tomaron de la mejor forma el chascarrillo del programa, y que incluso creen que no sería mala idea que pasara de ser una simple broma, a una realidad, que Penélope entre en lugar de Carmen Muñoz, y a ustedes que les pareció el engaño de Enamorándonos, creen que fue inadecuado, o que los críticos están exagerando las cosas. ¡Gracias!